A la audiencia para el Ministerio de Agricultura y para el equipo de colaboradores que me acompañan en este momento está el director del INCODER, el doctor Juan Manuel Ospina, el viceministro, doctor Ricardo Sánchez, el presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, el presidente de Finagro, el doctor Luis Eduardo Gómez, y el doctor Ricardo Zabogal, director de la nueva unidad muy importante por lo demás de la unidad de restitución de tierras, que es la institucionalidad que creó la nueva ley de víctimas y de restitución de tierras para adelantar todos estos procesos restitutorios junto con los jueces agrarios. Dentro de los minutos que se nos han asignado a cada uno de los ministerios, paso entonces a resumir los grandes logros y también los grandes desafíos que tiene por delante el sector de la agricultura y del desarrollo rural. En esto del desarrollo rural le estamos poniendo mucha importancia porque debemos recordar que el apellido del Ministerio de Agricultura es desarrollo rural y a ese apellido también queremos hacerle honra y brindarle esfuerzos. El primer logro que quiero destacar es el del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto Agropecuario. Bueno, durante tres años registró este sector cifras negativas de menos cero, menos cero punto cuatro, menos cero punto uno, etc. Los años 2008, 2009 y 2010 fueron por diversas circunstancias de crecimiento negativo. Ahora bien, las últimas cifras del DANE nos dan cuenta de que en el último año, a pesar de las dificultades de la ola invernal, el sector agropecuario está creciendo. Esperamos, una vez que salgan las últimas cifras del DANE del último trimestre, que se consolidará un crecimiento de este último año del orden del 4%. Todavía no es la velocidad de crucero con que querríamos ver transcurrir a la locomotora agropecuaria, pero ya se está moviendo con dinamismo, con gran empuje, y esperamos que ese crecimiento se consolide en este año 2012. Mención especial también hay que hacer en que el área, que es un indicador muy importante para medir cómo está funcionando la agricultura, ha venido creciendo, a pesar de la ola invernal, repito. En este último año, el país registra 4.773.000 hectáreas, que es un 3.1% más de las que hubo en agricultura en el 2010. Vale la pena resaltar el crecimiento de algunos cultivos que están teniendo gran empuje. Además de sectores como la palma, como el plátano, como la caña de azúcar, frutales y cacao, quiero hacer una mención muy especial del maíz. El Ministerio de Agricultura ha lanzado un plan que hemos denominado País Maíz, para que Colombia reencuentre una vocación que había perdido de ser un país maicero. Como siempre lo fuimos, pero en las últimas décadas hemos caído excesivamente dependientes de las importaciones. Los estímulos a la siembra de maíz están dando resultados satisfactorios, hasta el punto de que en el último año, 2010-2011, se creció en 35.000 hectáreas el área plantada en maíz, lo que representa un 25% de incremento del área en este importante cultivo. Se está creciendo también en el área forestal. El país tiene una meta, este gobierno, el presidente Santos, tiene una meta, de llegar al millón de hectáreas plantadas, cuidar mejor los bosques naturales, pero plantar para fines industriales, comerciales, un millón de hectáreas, partiendo de las 350.000 que ya tenemos plantadas. Estamos en camino de lograrlo. Hemos avanzado con cambios institucionales muy importantes que van en esa dirección. Y en el año pasado se sembraron 15.000 hectáreas nuevas de bosques comerciales. Debo mencionar enseguida el tema del empleo rural. El país ha recibido con satisfacción la noticia de que estamos con desempleos de un solo dígito. Pues bien, estamos con desempleos de un solo dígito gracias de manera muy importante a la agricultura. A pesar de la ola invernal, el sector agrícola es el segundo sector empleador del país, después de los servicios, de manera que el agro está sacando la cara por el empleo de Colombia. En este último año registramos, por lo tanto, una tasa de desempleo muy baja en el agro, 5.5 por ciento, la tasa más baja de los últimos 10 años. Y, naturalmente, el crecimiento que se está volviendo a dar de la agricultura en áreas intensivas, en mano de obra, nos hacen ser optimistas de que esta tendencia se va a continuar. Una palabra también quisiera decir en este resumen sobre las exportaciones agropecuarias, tanto por factor volumen como por factor precio, porque las exportaciones todas están beneficiándose de buenos precios que internacionalmente tienen los productores básicos, muestran un crecimiento satisfactorio. Hemos crecido las diversas componentes y, frente al año anterior, están creciendo cerca de un 11 por ciento las exportaciones agropecuarias. Otra referencia en este balance de cuentas que no podría faltar, porque sé que es un tema que importa a los colombianos, a las amas de casa y a los hogares, es cómo están los alimentos frente a la carestía. Cuando comenzó el año 2011, hubo mucha inquietud al respecto. Fue el año del gran invierno. Fue el año, recuérdese, en que se nos llenaron despejos de agua cerca de un millón de hectáreas, donde en la ladera andina hubo graves entrapamientos que generaron deslizamientos, derrumbes grandes, medianos y pequeños, porque recordemos que el invierno no sólo genera derrumbes y deslizamientos en las carreteras, también infinidad de pequeños, derrumbes en las fincas, en las unidades agrícolas, pero que sumadas implican estragos de gran consideración. Claro, algunos alimentos sufrieron con el invierno, sobre todo los más perecederos, frutas, verduras. Sufrieron también y se reflejaron en aumento de precios por el efecto del colapso de las carreteras. Las carreteras terciarias han sufrido mucho con este invierno. Según un censo del Ministerio de Agricultura, 2.600 tramos de las carreteras terciarias que importan a la agricultura han estado colapsados. Pero a pesar de eso, en balance, los alimentos no fueron un factor disparador de la inflación en Colombia. En balance estuvieron unos dos puntos porcentuales los alimentos por encima del promedio nacional, pero no lo estuvieron a un nivel que uno pueda decir que se salió de madre la inflación en Colombia y mucho menos que se salió por culpa de la agricultura. No, el país estuvo bien abastecido, no hubo necesidad de importar alimentos desordenadamente, fuera de los que normalmente importa Colombia, y pudimos atender con una oferta de alimentos satisfactoria las necesidades de los hogares y de la mesa de los colombianos. Quiero referirme igualmente al tema del crédito agropecuario. El crédito agropecuario es para la actividad de la agricultura grande, mediana y pequeña lo que el aceite es al funcionamiento de un motor, de un automóvil o de un camión. Sin ese aceite, el motor se funde rápidamente. Hemos hecho grandes esfuerzos, hemos ido modernizando el crédito y es satisfactorio reportar que en el año que acaba de transcurrir, 2011, el crédito canalizado a través de Finagro alcanzó 5.47 billones de pesos, lo que representa un notable incremento de 30, casi 31% con relación a las cifras del 2010. Y gran parte de ese crédito y de ese incremento ha ido a beneficiar a pequeños y medianos agricultores. 87% del crédito ha ido a pequeños y medianos, que son buena paga, que es donde se produce el 70% de la comida de Colombia y que pueden ser merecedores y operadores de crédito tan eficientes y tan responsables como lo son también las medianas y grandes empresas del sector agropecuario. Ya me he referido a la ola invernal. Causó estragos grandes en la agricultura y en la ganadería. No sólo la cantidad de hectáreas inundadas. Se calcula que se pudieron ahogar o haber ahogado cerca de 130 mil cabezas de ganado. Que hubo que movilizar de tierras inundadas a tierras secas una cifra a veces impensable de ganado en el orden de un millón de cabezas de ganado. Hubo pues un éxodo forzoso, descomunal del rebaño colombiano de las tierras inundadas que en gran parte lo fueron los valles medios y bajos del río Magdalene y del río Cauca, zonas ganaderas, que hubo que relocalizar en otras tierras. Amén de daños muy grandes en la avicultura y en la piscicultura. Sin embargo, y haciendo un esfuerzo gigantesco, el Ministerio de Agricultura y el gobierno canalizaron cerca de 5 billones de pesos en alivios de una u otra índole a los agricultores y ganaderos afectados y de esos 5 billones de pesos un 20%, es decir, un billón de pesos, fueron canalizados por el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas para en un portafolio de ayudas y de subsidios llegar a hacer un poco más llevadera la vida de tantos y tantos compatriotas y de familias campesinas que fueron agobiadas por el invierno. Y quiero finalmente referirme a que se está avanzando también en el uso de los celulares, del Internet, de los medios electrónicos para que lleguen a ser manejados por los campesinos, por las gentes del campo como un factor de modernización y puedan de esta manera ir entrando igualmente en los tiempos modernos apoyados en los mecanismos modernos a su disposición. Más de 28 mil accesos mensuales se registran en el sistema de Agronet que maneja el Ministerio de Agricultura, que es un sistema de información de precios para que haya buenas decisiones. Fuimos galardonados con un premio como uno de los mejores sistemas de modernización de TICS del sector agropecuario y se enviaron más de dos millones de mensajes electrónicos a través de celulares entre 150 mil agricultores, que es una manera de ir tomando buenas decisiones con buena información al día. Mención final, y con esto voy cerrando, quiero hacer desde luego a lo que ha sido y seguirá siendo el papel del Ministerio de Agricultura y de sus entidades adscritas, el Instituto Colombiano del Desarrollo Rural, INCODER, la nueva unidad de restitución de tierras, las entidades financieras, para apoyar todo lo concerniente al programa de formalización y restitución de tierras. En esto estamos empeñados. Este es uno de los ejes no sólo de la acción de este ministerio, sino del gobierno todo. La ley de víctimas y de restitución de tierras nos impone grandes compromisos. Se está poniendo en marcha la institucionalidad para recibir las reclamaciones de las víctimas que acrediten ser despojadas de sus tierras en el último 20 años, para una vez escrutadas y sustanciadas esas solicitudes, acompañar a estas víctimas hasta los estrados de unos jueces agrarios especiales que se han creado. Esta es una institucionalidad y una idea de gran aliento y proyección social, en donde Colombia va a sentar unos mojones, pero también va a cumplir una deuda histórica insoluta con los despojados de la tierra. Esta ley, en cuanto a restitución de tierras se refiere, comenzó a regir el 1 de enero de este año, 2012. Ya llevamos más de 8 mil solicitudes, se están abriendo por parte del ministerio oficinas para recibir estas reclamaciones en todas las localidades a lo largo y ancho de la geografía nacional, y estas que ya se han recibido corresponden a reclamaciones de unas 500 mil hectáreas en este momento de las tierras despojadas. Con esta institucionalidad y con los jueces agrarios vamos a ir avanzando con dinamismo para no quedarle mal a las víctimas que quiere la ley resarcir y la historia colombiana estar a la altura de cumplirles con su deuda. Pero al lado de eso, también estamos trabajando en formalización. Ya no son casos de despojo. Es que el 40% de los predios que se trabajan en Colombia no tienen escrituras quienes allí los trabajan, no tienen títulos. Y quien no tenga títulos no tiene acceso al crédito, a la hipoteca, al subsidio, en breve a la movilidad social. Es una de las trampas que atenaza al campesino colombiano es la informalidad. Así como hay informalidad en las ciudades, que la vemos en las aceras, de gente rebuscándose la vida, vendiendo chucherías en las aceras o en los semáforos, la informalidad del campo se aprecia en que 4 de cada 10 unidades agrícolas que se trabajan no tienen escrituras. Entonces, formalizar, dar escrituras completas es una de las tareas diferentes de la restitución de tierras, pero muy importante y complementaria al fin de cuentas con esta. Tenemos metas, hemos ya desde el 7 de agosto hasta la fecha formalizado de una u otra forma tanto a colonos, a trabajadores del campo, a comunidades indígenas o afrodescendientes, cerca de 800 mil hectáreas. Y la meta es seguir a este ritmo. Como complemento de esto y honrando, como les decía, el apellido del Ministerio, que es el del Desarrollo Rural, nos disponemos a presentar en esta legislatura que comienza en marzo de este año una importante ley, importantísima ley en la que venimos trabajando hace más de un año en su preparación, la Ley de Desarrollo Rural, que aspiramos que sea acaso tan importante o aún más importante de lo que fue la Ley 200 del 36 en el siglo pasado. Es una ley complementaria de las anteriores y que busca promover la condición de esas cerca de 11 millones de compatriotas que viven en el campo, de la mujer rural, de la familia campesina, que son los más pobres entre los pobres de Colombia, pero que son finalmente de quienes depende la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuestra ruralidad. Ese será el complemento y ese será una de las metas centrales en este 2012 para complementar los empeños y las ejecutorias que he resumido en estos minutos anteriores. Todos los ministros que van a estar durante todo el día contándoles sobre sus resultados de la gestión que llevan durante un año y medio de gobierno, durante 18 meses, tendrán un tiempo determinado y estará medido por este cronómetro que ustedes estarán viendo en pantalla y nosotros también lo estaremos viendo aquí. Ministro, tenemos entonces una primera pregunta que la hace el periodista Juan Camilo Maldonado de Caracol Radio. Ministro, muy buenos días. ¿Se ha presentado algún tipo de demora con el nombramiento de jueces agrarios? ¿Esto puede llegar a comprometer el proceso de restitución de tierras en el país? ¿Y si nos podría recordar la cifra de cuánto aspira el gobierno a restituir y a cuántas personas a reparar, por lo menos en este año? ¿Se presentó alguna demora que ya está completamente superada? Precisamente ayer con el presidente de la República estuvimos en la ceremonia en el Consejo de la formación de jueces en la Escuela Rodrigo Lara Bonilla dándole inicio al curso de formación. La meta es gradualmente ir subiendo el número de jueces que ya fueron nombrados los siete primeros de magistrados porque esto tiene segundas instancias hasta llegar al cabo de tres años a unos 140 jueces y a un número plural de magistrados de segunda instancia. De manera que ya las dificultades iniciales han sido superadas. Sobre la segunda parte de su pregunta que se le agradezco me permite hacer una precisión el gobierno ha sido desde el 7 de agosto muy claro y muy preciso en todas las cifras y documentos que ha circulado de distinguir entre qué se hace en restitución de tierras y qué en titulación. Como lo hice lo aclaré en mi exposición son procesos agrarios diferentes pero que todos van en la dirección del bienestar y de formalizar la propiedad agraria en Colombia. Siendo diferentes los procesos ¿cuáles son los objetivos de restitución? Bueno, según la nueva ley se recibirán tantas solicitudes como se presenten porque es deber del Estado en esta nueva judicatura rural y en la unidad de restitución de tierras recibir tantas cuanto se presente. En esto propiamente no tenemos metas ojalá la meta fuera cero porque si fuera cero querría decir que no había habido despojos en Colombia. Bueno, ya se han presentado desde el primero de enero hasta ahora ocho mil solicitudes que han presentado personas que reclaman algo así como quinientas mil hectáreas y se seguirá en los meses venideros recibiéndolas tramitándolas y llevándolas hasta los jueces agrarios con la secuencia de crecimiento de esta unidad de jueces que he mencionado. En materia de formalización también tenemos estamos trabajando como lo mencioné del siete de agosto del dos mil diez a la fecha ya se han formalizado cerca de ochocientas mil hectáreas en sus diversas modalidades y esperamos seguir en estos años que vienen formalizando es decir dando escrituras títulos completos de propiedad a los hoy tenedores precarios de tierra a una tasa de unas seiscientas setecientas mil hectáreas por año. Ministro, gracias. Muy bien, le queremos recordar entonces a todos nuestros televidentes que nos acompañan a través del canal institucional que nos pueden enviar sus preguntas a través de www.presidencia.gov.co La segunda pregunta la hace la periodista Catriz Castellanos de RCN Televisión. Ministro, buenos días. Acabamos de conocer que ya hay un acuerdo comercial con Venezuela en el tema agropecuario qué significa eso para los productos para el campo colombiano a qué productos se les abre la puerta en el mercado venezolano y en el tema de tierras quiero tocarle el tema de la marcha de Necoclí, ministro ¿esa marcha tiene las suficientes condiciones de seguridad para llevarse a cabo? Bueno, sobre lo primero el tema de Venezuela cuando se cierran las relaciones comerciales con Venezuela cuando hay una cerrazón por cualquier razón la gran perdedora de esos tropiezos es la agricultura porque nosotros de vieja data somos unos proveedores tradicionales no sólo de los productos básicos sino de la red comercial allá instalada en Venezuela a la inversa cuando se reabren relaciones y se normalizan relaciones con Venezuela la gran gananciosa es la agricultura de manera que la noticia que hoy mencionó el presidente de que se haya formalizado el acuerdo o está próximo a formalizarse el acuerdo comercial con Venezuela es muy satisfactorio para la agricultura recordemos esto Venezuela se salió de la CAN entonces este acuerdo que se está celebrando es las reglas comerciales que tendrá Colombia con Venezuela toda vez que no pueden ser las de la CAN a la cual renunció Venezuela entonces esto nos va a dar un marco para restablecer relaciones y allí puede haber o habrá ciertamente entonces exportaciones de alimentos de los cuales es demandante Venezuela en grado importante leche carne verduras alimentos procesados estamos muy satisfechos normalizar las relaciones comerciales con Venezuela es algo muy importante para el país en general y para la agricultura y la actividad ganadera en especial sobre la marcha de Necoclí bueno el gobierno lo mismo que lo hizo en Barranquilla hace unos 15 días donde se conglomeraron cerca de 20 mil personas en el teatro metropolitano mucha gente tal vez no se veía la cantidad de gente porque el estadio es es el más grande de Colombia pero había mucha gente y va a haber igualmente en Necoclí un número muy considerable ¿de qué se trata esto? se trata de que las leyes los procesos agrarios las políticas agrarias la ley de restitución de tierras tiene muchos amigos y muchos simpatizantes en el país puede tener unos pocos enemigos o unos pocos grupúsculos que quisieran que fracase la ley y su aplicación pero la mayoría está de acuerdo entonces son unos espacios para que esas mayorías se expresen se expresen políticamente y el gobierno también exprese su voluntad inquebrantable de seguir adelante en estos procesos naturalmente se han tomado todas las medidas de seguridad que razonablemente aconsejan estos eventos desde hace ya más de una semana o más las fuerzas de seguridad al más alto nivel están trabajando y seguirán trabajando tanto durante el evento como en los días siguientes esperamos que sea pacífico y que sea democrático y el gobierno así como acompaña a los gremios de la producción periódicamente en sus asambleas anuales en 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 hoteles y en clubes sociales de las grandes capitales encuentra perfectamente normal y defensable que acompañe también a las organizaciones campesinas y a las organizaciones de reclamantes de tierras en este evento pedagógico y de refrendación política en pro y en apoyo de estos empeños en que está tan comprometido el gobierno y el país ! ! ! ! ! ! ,